Un concepto muy popular en el mundo entero, en lo que a compras se refiere, es el de segunda mano. Lucille Whitney va a probarse algunas reliquias de ocasión con un toque inconfundiblemente clásico, en Berlín. Comprarse un vestido de segunda mano tal vez no sea en principio muy atrayente, pero los 250.000 vestidos y trajes de cóctel de Stirlingol, que abarcan más de 60 años de moda, sí que lo son. Ordenados por colores, aquí encontraremos miles de los vestidos más elegantes procedentes del mundo entero. Stirlingol ofrece una curiosa selección de originales y preciosos vestidos de cóctel y de fiesta, de segunda mano, desde los años 20 hasta los años 80, y todos ellos a unos precios muy asequibles. Michael Villonky es el dueño de Stirlingol. De todos los vestidos que tienes, ¿hay alguno que sea tu preferido? Sí, un vestido de Marlène Dietrich, con incrustaciones de oro. Es largo, muy estilizado, es una preciosidad. Pero es un objeto de coleccionista, para contemplarlo, no para la tienda. ¿No lo venderías? No. No.